Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos mi amor La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas, no te vayas, vida mía Si vos te vas, no te vayas, vida mía